Perdón. Está rendida, doctora. Vaya a descansar. No, no, quiero quedarme aquí con él. Es una persona tan especial. Muy especial. Vale, la dejo entonces. Hola. Hola, ya estás en tu habitación. ¿Duele? Sí, sí duele un poco, ¿no? Te estamos pasando calmantes por suero, pero es doloroso. Igual son las primeras horas, ¿eh? Ya pasa. Me tengo que ir. ¿Ah, sí? ¿A dónde te tenés que ir? Que tenés un safari por el África. ¿Dónde te vas a ir? Dos meses de reposo, por lo menos. No, dos meses de mucho tiempo. Donde el paciente se ponga un poquito pesado, pueden ser cuatro, seis meses. No sabes muy bien que tengo que volver ya, por el aire, tengo que volver. Yo también quiero volver, Santiago. Pero hay que prepararse muy bien. Y dos meses pasan volando. ¿Qué haces? Necesito que hablemos. ¿Puede ser? Sí, claro. Desde mi viaje, desde hace dos meses que necesito decirte una cosa y no me animo. ¿Qué pasa? No. Fui a ver a Sarita. Primero fui al hotel ese donde vos pensaste que te estaban engañando. Ajá. Y... Después fui a su pueblo. Eso no me trató nada bien. Para Sarita fue un golpe que me haya casado con vos. Y... Y bueno, por supuesto ella cree que Matías es hijo nuestro. No. ¿Cómo debe ser? No. No, yo le estoy mintiendo a nuestro hijo. Ese es su mundo, su vida. Yo... No, mi amor. Vos lo estás protegiendo. Lo protegiste y lo estamos protegiendo. No nos hagas esto, por favor. Si somos una familia. Hay un lugar que yo creo que vas a poder cerrar definitivamente tu historia. No entiendo. Yo sí. 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 Solo necesito que vengas conmigo. No tengo problemas. Pero necesito saber qué es lo que pensás hacer. Que escondiga, Leticia, no vas a llegar a nada. Sí, no, está bien. Yo entiendo. Yo también estoy pensando qué es lo que puedo hacer. En realidad, lo que más me preocupa es que toda la documentación que yo entregué en el juzgado del doctor Serafini... No pasó nada con eso. No tenemos ninguna noticia de nada. ¿Qué quiere decir que Serafini está con los lombardos? Si es así, vas a necesitar a alguien que te ayude. Sí, ya sé, es claro. ¿A usted qué se le ocurre a alguien? Ya voy a pensar en alguien que nos pueda ayudar. Lo que pasa es que no confío en ninguno de esos jueces. Son todos corruptos. Fue él. Él. ¿Qué pasa, Leticia? Él lo mató a Santiago. ¿Qué está diciendo, Leticia? Alberto lo mandó a matar en Marruecos. Fue él. Voy a la administración a buscar las llaves, ¿sí? No, no hace falta. Yo las tengo conmigo. No, no. Te dejó acá mi amor Yo voy a intentar continuar con mi vida Sé que en algún lado nos vamos a volver a encontrar Yo lo sé Y te amo Te sigo amando Te sigo amando Llegó el momento, ¿eh? ¿Por qué? ¿Cómo estás? ¿Racioso? Sí Va a ser bueno volver a reencontrarme con mi cara ¿No? Después de todo lo que me quitaron Llevo la cuenta exactamente de todo el dinero que llevabas gastado en mí Peso sobre peso te voy a devolverte Lo juro Lo único que no voy a saber cómo devolverte es tu confianza Si te entregas, gracias Victoria Te voy a agradecer toda tu vida Gracias Eso me lo podés pagar ahora cuando te saques las ventas Y me des las gracias Pero a lo argentino tiene que ser, ¿eh? Che, Victoria Qué guacho lindo me dejaste Bueno Sacamos eso ¡Albert! ¡Ay, pero no! ¿Sí? Permiso Sí, Elena Disculpe Está todo bien Está bien Bueno, ya hice todo lo que me pediste, Lola Incluso te pedí las sesiones en el spa ¡Ah! Qué amorosa que es esta mujer, Álvar Súper eficiente, ¿no? La vamos a necesitar en la campaña Sí, Elena, vaya nomás Usted tiene una familia que atender, vaya No, no, no Todavía tengo trabajo para terminar Gracias, Alberto Disculpen No, está todo bien No, por favor No, no ¿Con qué? No, ¿por qué me desautorizás adelante de la gente que nos atiende, Álvar? Es una mujer muy educada Deberías aprender de ella ¿Qué? ¿No me enseñan a leer Borges? Yo lo busqué y entiendo todo, Álvar Sí, hay gente que lo lee y no entiende nada, así que ¿Qué? ¿Qué me va a enseñar? Vos estás en la crisis pronuncial, ¿no? Me lo mostró Camila que lo busco en el internet ¿Y yo qué tengo que ver con eso? Mucho, mucho, Álvar, mucho Vos necesitás una esposa primera dama Pero para eso tengo que figurar como lombardo en los papeles, Álvar Mejores años están recostados sobre tu piel Y si voy a servir a la patria, tengo que estar legalizada Álvar ¿Cuándo nos casamos? Marcos Yo te prometo que voy a hacer todo Te lo prometo Para que seamos felices, para recomponer la relación Para que estemos bien, juntos Te lo prometo Pero quiero pedirte una cosa Si yo no puedo Si no Si no Si no puedo dejar atrás a Santiago Yo Quiero que me prometas que no me vas a odiar Pero por sobre todo yo no quiero que lo odies a Matías Y no quiero Y quiero que me jures Que nunca lo vas a castigar Mi amor, vos Estás completamente loca Yo sería incapaz de hacer algún daño a Matías Está bien Pero te pido por favor que me lo prometas Te lo prometo Muy bien Yo te prometo Que voy a hacer todo Para olvidarme de Santiago Te lo prometo Nunca te olvides de esta promesa No, mi amor Te amo Más que nada en la vida Te amo Justicia Recordá Por favor ¿Cómo es posible Que Alberto haya matado a Santiago en Marruecos? ¿Cómo fue? Recordálo Trata de recordálo, por favor ¿Cómo fue? Por carta Le mandó una carta Y le pidió que se muera Que se muera pronto Porque es un chico malo Y los chicos malos Tienen que ser castigados Ya está otra vez diciendo pavadas No, no, no No son pavadas Ni está delirando Leticia siempre hace lo mismo Dice una verdad Algo que recuerde Y enseguida Se retracta Como si quisiera Escaparse de lo que sabe Tiene miedo No tengo miedo Tengo sueño Pero no se puede así No se puede La verdad siempre a pedacito Cuando creemos que estamos llevando a algún lado Empiezan a desvariar Salita Salita ¿Qué pasaría Si Leticia viera a alguien de su familia? Estoy seguro que recordaría todo No se puede